Bueno chamas y chamo macho que se respeta en hora de mediodía Hace su propio almuerzo Feliz y bendecido almuerzo para todos Ahorita miren Cuchara, cuchillo Media cebolla, medio tomate Ya listo Buena Atún Jugo Arroz Miren con la bendición de Dios y estos calores que están haciendo por lo menos este bueno No me lo voy a comer, solamente el atún Y la ensalada Porque chamas y chamo están haciendo unos calores fatales Y el sudor Me lo puso Me lo puso malo Bueno chamas y chamo miren, así toco hoy Lamentablemente el arroz se me dañó Esto, un par de juguitos Pero bueno Le doles gracias a Dios que por lo menos hay que comer Mucha gente a esta hora ni siquiera ha desayunado Yo tengo la permiso de desayunar y a la almuerza y si uno lo permite, cenar Rico Riquísimo 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 Riquísimo